El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, Vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su burrito, los desatan y me los traen. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Digan a la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un burrito, hijo de asna. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el burrito, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba adelante y detrás gritaba, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó, preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. En este tiempo la iglesia conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén para dar cumplimiento a su misterio pascual. Se celebra a la vez la alegría de ser proclamado por sus discípulos y la gente como aquel que viene en nombre del Señor. Señor, presagio del triunfo real de Cristo y el dolor de su muerte inminente en la cruz que nos anticipa la lectura de la pasión, anuncio de que la salvación se realiza a través del misterio de su muerte y resurrección. Una celebración de contrastes que nos hace tomar conciencia a los cristianos que acoger a Jesús con júbilo en nuestra vida no nos exime de reproducir de un modo u otro su proceso pascual. Con su ejemplo, el Señor nos enseña que vivir la fe es anteponer la voluntad del Padre a la nuestra, es confiar nuestra vida en sus manos. Que esta Semana Santa que hoy comenzamos sea una profunda experiencia de renovación de fe para todos. Un bendecido Domingo de Ramos.